Presentamos ante el Congreso de la Nación el proyecto de ley de creación del Programa Nacional de Contención Psicológica para el Regreso a Clases. Es un proyecto de ley que tiene como objeto esencial poder brindarle a la comunidad educativa herramientas para este regreso a clases que es el comienzo de una reconstrucción de un vínculo social importantísimo que tiene que ver con el desarrollo de la escuela en la comunidad. Establece, entre otras cosas, la creación de comités interdisciplinarios que asistan a las escuelas, la posibilidad de trabajar específicamente en la deserción escolar que puede haberse agravado por el aislamiento y establece un protocolo para que los docentes y las instituciones educativas puedan saber cómo trabajar con cada uno de los alumnos y las diferentes experiencias que pueden haber vivido en esta pandemia. Te pido, lee la iniciativa, difundila y ayudanos a que se convierta.